Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, trabajadores, estudiantes y por supuesto a toda la ciudadanía del departamento de Córdoba que escucha nuestra emisora Unicórdoba Estéreo y donde llega pues nuestra frecuencia a nivel regional. Hoy queremos compartir una muy buena noticia, una excelente noticia y es el premio que nuestra emisora Unicórdoba Estéreo ha ganado en el marco pues de un premio nacional en categoría radio con un trabajo periodístico, un trabajo investigativo de este equipo que está aquí conformado por Juanita, por Eduardo, por Elinda, por Jota, todo este equipo que apoya el trabajo de la emisora que todos los días hace posible que la universidad pueda difundir todos sus eventos, toda su tarea misional, todos nuestros avances en investigación, en el tema académico, en el tema de docencia, en el tema de internacionalización, en el tema de movilidad, toda esa agenda, toda esa parrilla de programación en materia académica, científica y cultural con los cual hacemos extensión y contribuimos a la formación de la opinión pública, una formación de opinión ilustrada, académica, más alto nivel. Pues bien participamos en este evento nacional, en este premio nacional en cinco categorías y participamos en la categoría de radio universitaria con un proyecto o un tema que fue, Eduardo, sobre periodismo solidario. El tema que trabajamos fue en la manera como los recursos de excelentes cooperativas han contribuido a la proyección de los estudiantes. El título del trabajo fue los frutos del cooperativismo. Los frutos del cooperativismo. Como ustedes saben, en el marco de los acuerdos del año pasado, uno de los recursos que ingresaron a las universidades fueron los excedentes de la cooperativa. Esos excedentes de la cooperativa son recursos que las cooperativas transfieren a las universidades públicas para impactar el bienestar estudiantil. Pues el trabajo que hizo nuestra emisora consistió precisamente en mirar el impacto de esos recursos de la cooperativa en el bienestar de los estudiantes. Y ese trabajo rindió sus frutos. Se presentaron más de 500 trabajos a nivel nacional y ese trabajo de la Universidad de Córdoba, mirando cómo los recursos de cooperativa impactaron el bienestar institucional, logró obtener el primer lugar. Competimos con la mayor parte de los medios nacionales en Colombia y ahí ganó este equipo periodístico que soporta día a día el trabajo de nuestra universidad, de nuestra emisora universitaria Unicórdoba Estéreo. ¿Y en qué consistió el trabajo? Básicamente mirar cómo esos recursos han mejorado las condiciones de vida de nuestros estudiantes. ¿Cómo les ha transformado la vida? ¿Cómo les ha permitido mantenerse aquí para que no haya deserción? ¿Cómo esos recursos han permitido ampliar la oferta de almuerzos subsidiados? ¿Cómo estos recursos han permitido ampliar la oferta para subsidiar matrículas? Todo eso ha permitido que la deserción se disminuya y que nuestros estudiantes de escasos recursos económicos puedan mantenerse y sostenerse en la universidad. Ese ha sido el impacto de esos recursos que por excedentes de las cooperativas ha ingresado el último año a la universidad. Y el trabajo investigativo del equipo periodístico de Unicórdoba Estéreo consistió precisamente en eso, en mirar el impacto de esos recursos y cómo esos recursos han permitido mejorar las condiciones de vida de estos estudiantes, de muchos de nuestros estudiantes de escasos recursos y que esos estudiantes se puedan mantener aquí. Queremos compartir entonces con toda la comunidad universitaria y con la ciudadanía del Departamento de Córdoba este logro, que es un logro que nos permite tener reconocimiento nacional e internacional, porque competimos con más de 500 trabajos, porque competimos con todos los medios radiales nacionales y allí una emisora de esta universidad, de la Universidad de Córdoba, de una universidad de región, logró ganar el primer lugar. Eso nos da visibilidad y eso demuestra que lo que hacemos aquí lo hacemos con el mayor estándar de calidad, con esfuerzo, con sacrificio, pero personas empoderadas y comprometidas con estos procesos. Así que compartir con toda la ciudadanía de Córdoba y con nuestros estamentos universitarios un logro más dentro de los muchos que este año 2019 nos ha dejado como institución y que nos deben seguir llenando de satisfacción, de orgullo por lo que significa esta universidad, por lo que ha alcanzado, por lo que ha logrado y por lo que seguirá logrando en el mediano y largo plazo para que siga siendo ese bien público social que los cordobeses deben proteger y del cual deben sentirse orgullosos. Como rector, darle las gracias a todo este equipo, seguir trabajando con nuestra emisora, esa es la ventana con la cual comunicamos lo que aquí hacemos. Así que agradecido con Jota, con Elinda, con Eduardo, con Juanita y por supuesto con todo el equipo de la emisora que día a día trabaja, que hace esfuerzos para mantener informada a la comunidad universitaria, para mantener informada a la ciudadanía de lo que la universidad con esfuerzo y sacrificio hace, pero que nos llena de inmensa satisfacción, de inmensa alegría y de inmenso orgullo para seguir construyendo una universidad con calidad moderna e incluyente. Por la investigación y por la extensión, por la orientación institucional.